Nueva derrota del Sanse Nano Veta en esta ocasión frente al Cartagena. No gana el equipo de Xavi Alonso desde el 14 de agosto y una vez más esta noche. No ganó el rival, perdió el equipo Donostierra. Vamos con el 90 de plata del Sanse 1 Cartagena 2. Es 2909. Empezamos. La verdad que es una pena. Muchas cosas son una pena. En partidos como el de hoy, para empezar el ambiente, poco menos de mil personas acudieron, acudimos este lunes a animar al Sanse. Un partido en el que el Sanse se jugaba mucho dos semanas después del empate en Leganés. Se tenía que quitar la losa de ganar en casa y el 11 de Xavi Alonso invitaba a pensar que por fin podía ser el día. Porque bajo Turrientes, ya sabéis que Robert Navarro ya se queda. La defensa estaba ya muy asentada con Blasco, Urco, Arambarri y Ander Martín. Jugaban en medio campo Turrientes, Olasa y Roberto López, que era algo que personalmente yo tenía muchas ganas de ver. Germán Balea, la gran sorpresa en la banda derecha. Y arriba estaba Julen Nobete, que está en dinámica del primer equipo, pero que va a jugar con el filial. Y en la banda izquierda estaba Robert Navarro, que ha sido el mejor, el agitador, el que ha conseguido poner algo de picante a un partido que el Sanse ha merecido ganar. Que ha debido empatar y que ha acabado perdiendo por errores propios. Es que es tan sencillo como que las probabilidades de gol de las dos jugadas en las que marca el Cartagena son absolutamente cero. Una falta a favor del Sanse en tu propio área. Saca mal Urco, la empeora Roberto López y se equivoca absolutamente a Aritz Arambarri. Y no yendo a cortar ese balón. La roba Les Gallar en el área grande, perdón. Y el pase de la muerte no llega a subir o a redespejarlo. Y acaba marcando Rubén Castro a puerta vacía. Hace 16 años marcaba aquí con el Nastic. Pues casi más de tres lustros después marca Rubén Castro a sus 41 años. Y marcaba el 1-0 en una jugada que ya digo falla Urco, falla Roberto López y falla Aritz Arambarri. Se iba a quitar un poco la culpa de ese gol Roberto López. Cuatro minutos después haciendo el 1-1 en una buena jugada. Creo que el pase es de Ander Martín y le bate muy bien a Marc Martínez. Roberto López con un buen zurdazo. Pero en el tramo final se veía venir. Aquí en cuanto alguien tiene un poquito el balón sabes que el error del Sánchez antes o después va a aparecer. Pues una jugada que el balón va al segundo palo larga. Ander Martín se la tiene que dar de cabeza. Zubiaurre no se la da. La deja botar. Error gravísimo a Ander Martín. Intenta controlarla con la derecha dentro del área. Se la da. Creo que a Julián del Más. Julián del Más se la da a Modauda. Y el disparo de Dauda imparable absolutamente para Andoni Zubiaurre que no pudo hacer más. Que no ha estado mal. Que vuelve a jugar en este campo después de muchos meses. Igual nos agarrábamos un poco a eso. Que el único partido que se ha ganado en este campo fue con Andoni Zubiaurre. Gaisca y esa no estaba convocado. Ya podéis imaginar el por qué. Pero con 10 minutos que quedaban por delante. El Sánchez no ha tenido ni siquiera la oportunidad de ganar en el tramo final. Porque no ha tenido ninguna ocasión. Ya digo. Después de ese error gravísimo a Ander Martín. El equipo se ha pegado un tiro en el pie. Y la verdad es que después le ha costado incluso levantarse. Porque lo estaba mereciendo el Sánchez. El 2-1. Pero ha llegado ese 1-2 en una jugada muy desafortunada. Hay que pensar qué quiere hacer el Sánchez. Hay que pensar cómo quiere intentar ganar el Sánchez en este campo. El siguiente partido tampoco va a ser sencillo. Pero vienen rivales un poco más asequibles. El Cartagena tampoco es que estuviera arriba. Pero es un equipo hecho para estar arriba. El siguiente es el Lugo. Y la verdad es que si un sábado, creo que es a las 4 de la tarde, no viene gente a animar al Sánchez. Ya de verdad nos vamos todos a Zubieta, a Lezama, a Ipuru. Me da igual dónde jugar. Pero no tiene sentido abrir la novena para que vengan 900 personas a ver a este equipo. Que por otra parte juega no bien, pero sí juega bonito. No digo que no juega bien, porque jugar bien creo que es no conceder. Y esa parte de la ecuación el equipo de Sabian Luso no la está cumpliendo. Una derrota más. Se hunde un poquito más el Sánchez. Una pena. Porque en Leganés nos fuimos con muy buenas sensaciones. Es un equipo que supo sufrir, que supo jugar. Sus partidos feos que le dice su entrenador que tiene que aprender a jugar. Pero una vez más es un partido en el que para puntuar tenemos que ir descartando. Este no ha fallado, este no ha fallado, este no ha fallado. Hay muchos jugadores que se caen de la ecuación por su propio peso. Y el puntito hoy se lo voy a dar Andorizu y ahorre por detalles. Sobre todo en los centros laterales muy valiente el portero de Ordizia saliendo de puños. Especialmente en un balón que no era sencillo porque ha salido al borde del área a despejar de puños. Un balón que le iba a Dauda. El más mínimo error habría dejado al delantero del Cartagena. Marcar a placer a puerta vacía. Pero ha salido de puños como Mazinger y le ha despejado hasta medio campo de puños. Así que creo que ha estado bien con los pies. No ha estado muy necesitado, muy exigido. Pero ha estado muy bien el portero Zubiaurre. Que parece, y ahí digo que parece porque Allesa ha sido baja, pues parece que se asienta bajo palos en el Sanse. Veremos si en el siguiente partido, en el siguiente partido en casa, volverá a Esca. Y esas son ya decisiones que va a tener que empezar a tomar Xabi Alonso. Ya ha vuelto, por cierto, Alex Sola. Ha estado calentando, no le hemos visto jugar. Pero un poco a ese regreso Alex Sola, a cuando juegue Jonathan Gómez, a la entrada de Clemente, que antes o después parece que va a acabar entrando, pues se aferra un poco al Sanse para soñar con una salvación que se ve muy complicada. Dado los tres puntos, otro de los motivos por los que somos un poco optimistas o por los que merece la pena venir a ver al Sanse, es por ver a Beñanturrientes. Ayer le vimos con el primer equipo solo un ratito, ante la ausencia de Miquel Merino jugó John Buridi. Pero la verdad es que Beñanturrientes es un futbolista que no pinta nada en segunda edición porque se le ven hechuras de futbolista muy por encima de la categoría. Es un futbolista diferente, no pierde practicante nunca el balón. Siempre mete bien el cuerpo entre el balón y el adversario para recibir los golpes. Genera muy bien, rompe líneas con pases muy sencillos. Y la verdad es que practicante nunca da un pase hacia atrás. O los da en paralelo o los da hacia adelante un Beñanturrientes que le ha tocado ser el eje, que tenía que equilibrar un poco el medio campo con Ola Sagasti y que ya sabemos que le gusta llegar y que nos gusta. Ojo, eso es importante a todos, que Yonanda Ola Sagasti llegue. Pero Beñanturrientes siempre juega sencillo, quizás no deja jugadas espectaculares pero te das cuenta y dices, esto lo ha hecho bien, esto también lo ha hecho bien, esto también lo ha hecho bien. Al final va sumando Beñanturrientes que hacía tiempo que no jugaba con el segundo equipo y ya el día el Valladolid bajó para jugar y parece que cuando doblen el primer equipo y el segundo en la noventa pues parece que Beñanturrientes va a tener la suerte de tener minutos en una categoría que se le queda pequeña y en la que tiene que llevar el alzánse un poquito a la salvación. Lo mismo que su compañero de generación, que su compañero de selección en inferiores con España que es Robert Navarro, que la verdad que la primera media hora que ha jugado Robert Navarro yo creo que hace frío para jugar con tan poca ropa. Es un futbolista diferente, ha tenido el 1-0 y le ha hecho Marc Martínez un paradón espectacular. Ha tenido una jugada que le ha hecho un roto a Delmas, amago con irme para un lado y según la estoy pisando ya me estoy yendo para el otro. Se ha metido hasta el área pequeña, ha tenido que dar el pase atrás, no tenía ángulo de tiro pero la verdad es que Robert Navarro es un futbolista que nos gusta mucho ver porque le hemos visto en el filial, porque ha derribado la puerta del primer equipo y no tiene la culpa de no ser David Silva, siempre decimos lo mismo. Aquí ha jugado al extremo izquierdo, se mete para adentro, busca el disparo no es David Silva del primer equipo, tampoco Sandán ya nos hay pero es un futbolista diferente, es un futbolista que de verdad da gusto ver y que tiene que aparecer más para que el Sanse sea un equipo más sólido y un equipo sobre todo más temible porque arriba le sigue faltando mucha pólvora al equipo de Sabialoso que es el menos goleador de la categoría. En esta clasificación como veis sigue primero Ander Martín, Roberto López está ahí Gaisca y esa también está ahí a pesar de haber tenido partidos malos y aparece ya Robert Navarro en ese décimo puesto con 8 puntos y bueno me atrevo a decir que si Robert Navarro juega todos los partidos no es que el Sanse se vaya a salvar pero es que Robert Navarro lo normal es que se lleve este 90 de plata incluso habiendo jugado media liga porque está aquí ya, habiendo jugado tres partidos sueltos pues está aquí Robert Navarro pues no está cerca de Ander Martín todavía pero bueno ya veis que está bastante arriba ya en el décimo puesto con tres partidos que ha jugado está empezando a sonar la alarma incendio una noventa bueno, ayer pasó en la rueda de presa y hoy pasa con el Sanse nos vamos dejándoos aquí like, suscribíos, seguid a 90 FC Barro dejan redes, comentadnos lo que pensáis del Sanse si tenéis algún pensamiento de cómo mejorar el ambiente y cómo hacer que venga la gente también os lo podéis decir muchas gracias agur gracias